Durante la madrugada de este martes, el sistema de atención médica de urgencias de la Secretaría de Salud Jalisco ha trasladado a otros dos pacientes del accidente que dejó 18 muertos y 37 heridos ocurrido la noche del sábado en el kilómetro 59 de la carretera Tepic-Puerto Vallarta. Se trata de dos personas del sexo femenino, de 61 y 68 años respectivamente, quienes fueron movilizadas en ambulancias terrestres desde Tepic-Nayarit a hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. En total, se han trasladado a 12 personas lesionadas, 10 por vía aérea y 12 en ambulancias terrestres. Entre ellas, están tres pacientes menores de 6, 7 y 9 años, dos mujeres de 35 y 45 años de edad, cinco hombres cuyas edades son de 35, 37, 77 y dos de 58 años. En otros lados terrestres están dos mujeres de 61 y 68 años. Mientras que los 19 lesionados, las autoridades de salud las han catalogado como urgencias relativas y ocho asistieron a atención médica por sus medios. De estos, se han dado 10 altas médicas. Este operativo se está haciendo en colaboración con las autoridades de Nayarit. Los traslados terrestres de este martes se realizaron con apoyo de los servicios médicos municipales de Guadalajara. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!